Aquí, como veis, el invierno no ha terminado, está fuerte y está para sacar el agua del pozo. No hay problemas. Estamos aquí ya esperando, hemos terminado la rotación, estamos esperando un par de días para ir a Donetsk, a nuestro merecido descanso, podernos luchar, podernos lavar, poder tomar una cervecita con los amigos, una buena cena en algún restaurante y de alguna forma recargar un poco las pilas y la energía que se van desgastando en el frente. Posición dura, difícil, frío, bombardeos, ataques. El último día pensábamos que no salíamos, estuviéramos casi rodeados por el enemigo y gracias a Dios y a nuestras fuerzas pudimos rechazar esa embestida y devolverlos a sus puntos originales. Es un tira y afloja, es un combate continuo y diario, como se puede comprender y ver, pero como insisto, el resultado va siendo favorable para Rusia. Pese a todo el apoyo que tiene Ucrania internacional, de toda la OTAN y todos los países prácticamente occidentales, pues están viendo la impotencia de no poder poner esa ofensiva que llevan ya más de un año emprendida y de la que se están saliendo bastante escaldados. Aquí estamos yendo a la... bueno, si nos dejan... si nos dejan los disparos... Estamos yendo a la lavandería a recoger la ropa que han lavado en el frente, del frente. Como veis, es una posición intermedia, pero desde la que se reciben y se lanzan también bombardeos masivos. Son los días previos a los días de descanso, es la posición, ya digo, intermedia entre la posición del frente y la zona un poco, en teoría, más tranquila que sería Donetsk. Vamos a la tienda también a comprar algo de comida, algún sándwich, alguna bebida energética y esperamos, si Dios quiere, mañana poder dar un abrazo a los amigos y también, en mi caso, conocer a mi nieto Gabriel, que debe estar ya de este mundo, como he dicho, y estoy ansioso ya por conocerse, si ha salido todo bien, si mi hija está bien y si el nieto que me va a hacer abuelo también ha venido sano y fuerte. Saludos para todos. Hoy, si todo va bien y si Dios quiere, haremos la rotación. Terminaremos unos días que hemos pasado casi una semana aquí soportando drones, kamikazes, que nos han caído en la puerta del búnker, drones normales, tirándolos en canadas, morterazos, bombazos. Esta mañana un tanque, a unos dos kilómetros, nos ha disparado también y, bueno, si Dios quiere, volveremos a Donetsk, donde también continúan los bombarderos de Ucrania contra la población civil en Donetsk. Y esta es la marcha que llevamos aquí. Esperamos que más pronto que tarde se den cuenta el gobierno títere ucraniano de que esto no les va a llevar a ningún lado más que a perder más territorio y que desaparezca la nación ucraniana como tal, o el país, o el Estado, endeudado por generaciones a unos americanos interesados en esto. Y que pueda terminar esto lo antes posible. Desde luego, a Rusia no le quedan muchas ganas de llegar a acuerdos con gente que no ha respetado los acuerdos anteriores, cosa que pone bastante difícil una pronta resolución del conflicto. También se ve como Zelensky está nervioso, hay ruido de sables entre el gobierno y el ejército ucraniano, porque también los militares están cansados de la sangría a la que les está llevando, sin ningún sentido. No hay ninguna esperanza de victoria para Ucrania, solamente que se alargue o se enquiste este conflicto, de forma que los que más sufren, aparte de la población civil y los reclutados a la fuerza, pues sean los militares que han de poner su sangre. Su sangre que pueden poner por alguna esperanza de un fin, una resolución positiva, pero viendo lo pesimista de la situación para el lado ucraniano, pues cuanto antes termine para ellos, mucho mejor. Rusia, desde luego, está ahora cada día más fuerte en su posición ante una posible negociación, y lo que está claro es que las garantías de que Ucrania no vuelva a repetir el intento de genocidio o el genocidio contra la población pro-rusa, que es casi mayoritaria en Ucrania, pues las garantías deben de ser bastante sólidas. Esperamos en unos días poderte transmitir desde Donetsk, si todo va bien, y te saludaremos y te actualizaremos también cómo va la situación por allí, donde la población no deja menos de sufrir también bombarderos casi diarios y continuos. Un saludo, un abrazo y paz y bien. Hola Liu, paz y bien. Un saludo para ti y para todos los seguidores del canal. Estamos aquí en la posición intermedia, en la población cercana a la posición del frente, a la trinchera que nosotros defendemos, el trozo que defendemos, a la que accederemos seguramente, y si Dios quiere, en un par de días. Aquí aprovechando estos días, hoy es mi cumpleaños y al igual que las navidades y que Nochevieja, pues me ha tocado vivirlo aquí, en el frente, en las posiciones del frente. Aquí esta casa en la que estamos en la segunda posición del frente, esta es una casa de aquí, como podéis ver, de Ucrania, cerca de Obledar, cristiano, muy religioso, y para que os hagáis una idea, esto es todo original. Aquí podemos ver las fotos, los abuelos, los militares, las gorras del ejército soviético. Como podéis ver, más ruso, imposible. O más que digan, que Ucrania no es Rusia, podemos ver en los hogares, en las casas, la realidad. Esto es ruso, 100%. Hola Leo, aquí de Barbacoa, nuestro amigo el gato, aquí estamos haciendo un poquito de carne. Y entonces tenemos... ¡Gracias! ¡Gracias! La sauna, donde hemos pegado un baño, y así celebramos el cumple. Estos días especiales de cumpleaños, de navidades, de año nuevo, pues siempre nos traen a la mente, a la memoria, al pensamiento, un poco las razones por las que vivimos, las razones por las que estamos aquí, las razones por las que trabajamos, por las que luchamos, por las que existimos. Y recordando a Marco Aurelio en sus meditaciones estoicas, que decía que la vida no es más que el breve momento entre el nacimiento y la muerte. Ahí es cuando nosotros pensamos en si la vida es larga, si la vida es corta, también como decía Seneca, ¿no? Con 54 años lo vivido ha sido mucho, grande e intenso. Pero también para aquellos que piensan que arriesgar la vida es absurdo, indicarles que más vale una vida corta, pero intensa, pero aprovechada, pero breve, que una vida larga, perdida, vacía, inocua. Estas son las razones por las que aquí estamos luchando, arriesgando nuestra vida, que pueda terminar mañana, pasado mañana, en una semana, o si Dios quiere, no te una larga vida. Pero que no nos importa tanto el cuánto dura esa vida, sino el cómo la invertimos, en qué la empleamos. Y bueno, estas reflexiones, estas cosas que parecen absurdas, ¿no? Pues yo creo que todos en algún momento nos las planteamos. Para mí, como cristiano, pues la misión, el negocio principal y primordial de esta vida es salvar el alma. Entonces, sea breve, sea corta o sea larga, siempre tratar de estar en paz con nuestra conciencia, en paz con Dios, con nuestra alma, ¿no? Para los cristianos y para cualquier religión, ¿no? Marco Lerio también decía estar en paz para presentarse ante los dioses, ¿no? Y no era cristiano. Nada, con estas reflexiones o con estos pensamientos, para algunos pueda ser absurdos, para otros pues vitales, como para mí, ¿no? Quiero regalaros este día de mi cumpleaños para todos vosotros. No sé cuándo os llegará, pero desde aquí lo mantengo, lo escribo. Un fuerte saludo, Liu, para ti, para todos tus seguidores, mis bendiciones, paz y bien y a seguir luchando.